Antes de comenzar este video quiero recomendar a la gente de tusonrisa.arg Esta es una clínica odontológica y ortodoncista donde yo me veo mi tratamiento dental, de verdad, de los brackets Y que estoy muy pronto a culminar, pronto les grabaré un video más detallado Pero para todas aquellas personas que necesiten odontología en la ciudad de Buenos Aires Les voy a estar dejando un enlace acá abajo en su cuenta de Instagram o si no su página web, tusonrisa.arg Hello my people, bienvenidos sean a mi canal en el video de hoy Como lo están leyendo en el título del video, si zafé, casi me roban, casi fui víctima de un hurto Mejor dicho, no es un robo, es un hurto, estilo carterista, vendría siendo un hurto Casi fui una víctima más de estos pungas, lanzas, carteristas o como les conozcan en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires Y en este video voy a exponer mi relato, voy a contar mi historia de cómo zafé, cómo logré zafarme Cómo logré identificar sus modos operandus para que el día de mañana no te pase a ti Ya que esto es algo que pasa muy comúnmente y la gente no dice nada, no denuncia Porque bueno, ya fue, ya pasó y entonces nunca hay un registro exactamente Si bien esto pasa en cualquier parte del mundo donde haya mucho turista o transcurra muchísima gente No está de más que este video te ayude a identificar cómo por lo menos operan acá en la ciudad de Buenos Aires No sé en otros lados cómo operan, pero acá operan de esta manera Y donde más se ve esto es donde hay conexiones de líneas Por ejemplo, en la 9 de julio, en la de 11 con la línea H O donde me pasó a mí, en la línea H, pero en la estación Santa Fe Que combina con la línea D, con la estación de Pueyrredón Y también sucede en estaciones que hay mucha gente, no importa que no haya conexión Por ejemplo, la estación de la calle Florida, de la línea B Como hay demasiada gente para estos pillines es más fácil actuar Antes de comenzar este relato, me gustaría hacer énfasis en que yo cuando postee todas estas historias en Instagram Muchísimos seguidores que son venezolanos me dijeron como que Ay, nosotros ya tenemos mucha experiencia y por eso a nosotros no nos pasa eso Ya el venezolano está como acostumbrado a esto Y la realidad es que no, gente Yo no me di cuenta porque soy venezolano y yo tengo una maestría en esto No, a mí jamás en la vida me han robado con este estilo de carterista, de punga Que me han sacado las cosas sin que yo me dé cuenta A mí en Venezuela me robaron un carro Es imposible que me lo hayan robado sin que yo me dé cuenta A mí las veces que me robaron en Venezuela me sacaron una pistola y me la pusieron en la cara Yo realmente me di cuenta y logré identificar esto Gracias a un video que hizo Sim.com, mi amigo Luis Y a él lamentablemente sí lograron robarlo Él contó su relato, él contó esta mala experiencia de cómo fue Y ya yo tenía como una idea de cómo era Y bueno, lógicamente también me pasó a mí, yo logré identificarlo Sin importar la nacionalidad, esto no tiene nada que ver Hay que estar pendiente Porque incluso teniendo tu mochila delante Y si estás despistado igual te pueden robar Esta gente es una banda, no es una sola persona que opera sola Que anda por ahí y se te puso al lado y te robó Actúan en manada y todos tienen un rol que ejecutar Para despistar a la gente y despistarte a ti Y poder hacerlo de manera sigilosa y silenciosa Ellos no andan mal vestidos Ninguna persona que sea punga o carterista andan más vestidos Porque incluso hay hasta señores mayores Que andan con camisa y maletín y andan robando Ellos quieren pasar desapercibidos Ellos no les gusta que los escrachen Que la gente les diga ¡Eh, chorro, estás robando, ladrón! ¡No! Ellos quieren sacarte las pertenencias Y que tú te des cuenta cuando tú estés en otro lugar Muy, muy distante Bien sea porque vas a pagar y no conseguiste la billetera Bien sea porque llegaste a tu casa y vas a buscar las llaves Y ni siquiera te vistes el celular y ¡Ay, mi celular! Y ahí ya no puedes hacer más nada Y entonces ellos nunca van a ser revelados Porque andan tranquilazos por la calle Sin saber que nadie los conoce Al contrario de lo que pasa con un ladrón convencional Que te roba con una pistola Que se expone su cara Y que el día de mañana tú lo puedes conseguir fácilmente en otro lugar Lo puedes identificar Puedes decir Mira, ese chabón que está ahí me robó En cambio, esta gente carterista no Entonces si tú los identificas antes Puedes zafar porque es casi imposible Que ellos vayan a actuar contra ti Si ya tú sabes que te van a robar Bueno, les comento Esto fue un viernes a las 18 horas exactamente Yo salí de mi trabajo Y me tomé la línea H Hasta la estación Santa Fe Que es la que conecta con la D Que es Pueyrredón Porque yo iba a hacer Recoleta Ahí yo iba a hacer otra estación más Que era hasta, bueno Que en realidad la hice A pesar de que era un viernes A las 6 de la tarde en hora pico Hora congestionada No había tanta gente como debería haber Pero sí había gentecita Sí había gente pero no así de que ¡Ay! No puedo caminar No Yo normalmente ya yo siempre Coloco la mochila de este lado ¿Verdad? De enfrente Y cuando veo que hay este tipo de estaciones Que conectan y hay mucha gente Mucho tráfico Normalmente me coloco siempre Mi billetera, ¿verdad? Mi cartera de este lado De enfrente del pantalón Y el celular Yo le tengo este cosito Que es un anillo de seguridad Que te lo colocas en el dedo ¿Verdad? Lo tienes aquí agarrado Por más que te lo arranquen ¡Mierda! Te tienen que fracturar el dedo para eso Es casi imposible que te lo quiten así Entonces yo no lo utilizo en el bolsillo Sino que yo siempre voy escuchando música Me coloco los audífonos Voy escuchando música Y el teléfono en la mano duro Y la otra mano La que tengo aquí La tengo sobre mi cartera Por encima Ahí me tenías a mí Esperando el vagón del subte De verdad Del subterráneo Del metro Que estaba por llegar Vamos a suponer que este sea acá La zona donde está el vagón Y yo estaba así Con la mochila acá Y esperando Cuando llegue y se abren las puertas Yo me percato de que recibo un empujón muy fuerte Pero realmente muy fuerte Así como cuando hay una Cuando estás entrando a un concierto Que te están empujando Porque todo el mundo está como desesperado para entrar O cuando hay mucha gente También en el subte Que se amontona la gente Y que tú no puedes entrar Porque todo el mundo te está empujando Pero que al mismo tiempo Como que se embotella todo Y así fue exactamente Como le pasó a sim.com Él lo empujan Y en el momento que lo empujan Le sacaron el teléfono Este empuje Realmente es para desorientarte Para que tú muevas las manos hacia arriba Cuando tú te asustas Tu instinto es Las manos las pones aquí Como para defenderte Lo que sea Que tú ves que todo lo susto es Cuando tú Esas cámaras escondidas Que de repente están escondidas Así tú vas Y la gente va caminando Y ¡Wah! Los asustan ¿Qué hacen las personas que se asustan? Ponen las manos acá Porque es como una alerta Es un instinto que tenemos los seres humanos Como por si acaso algo va a pasar Y esto pasa también cuando te empujan Normalmente uno levanta las manos Quizá no las pones aquí en la cara Pero sí levanta las manos Y en ese momento es donde ellos actúan Con la mano de seda Te sacan las cosas de los bolsillos Afortunadamente yo ese día cargaba una franela Una remera, ¿verdad? Una camisa que es larga Que me cubre hasta más allá de los bolsillos Que realmente no tenía dinero ahí Tenía nada puro las tarjetas Y mis documentos Entonces la tenía ahí Con la franela que lo cubre Y la mano encima Realmente era medio difícil Porque en tal caso de que yo moviera la mano hacia arriba Tenían que también levantar la franela y sacarlo Ojo, lo pueden hacer Pero es más difícil Entonces cuando yo recibo ese empujón Yo directamente me volteo Porque yo, mierda, no hay gente Porque me están empujando así Y yo veo que está un tipo casi que así Y no estaba mal vestido Era un muchacho como de mi edad más o menos Y yo directamente le dije ¿Por qué me empujas? ¿Qué te pasa? Pero se lo digo así con exactitud Y él simplemente me miró y me ignoró Y yo dije Mmm, algo extraño está pasando Algo extraño está pasando Porque si tú le preguntas a alguien Con exactitud Lo más seguro es que la persona te va a decir No, me empujaron O te va a decir Che, ¿qué pasa? No, no sé O yo no fui Pero de que mires para otro lado Es porque ellos no quieren llamar la atención Una vez que ellos ya son expuestos Bajan el perfil Sin embargo Yo me subo al vagón Y se sube atrás de Miguel Y se suben muchos más Que andaban entre comillas con él Que si para una persona que esté despistada No lo va a identificar Como que todos andan juntos Pero como ya yo estaba alerta Yo de una vez me percaté de todo el panorama Y eran como cinco más o menos Que estaban Y obviamente todos toman sus posiciones Entonces yo me coloqué Este es el vagón Vamos a suponer que este es el vagón Este es el lado de una puerta Y este es el lado de otra puerta Entré por aquí Y me puse de este lado de la puerta Pero con mi espalda Hacia la puerta Mi mochila acá Y ellos estaban todos enfrente Tenía uno aquí al lado O sea, disimulando Como si estuvieran haciendo otra cosa Uno metido en el teléfono El otro, no sé Mirando así para otro lado Qué sé yo Y tenía como a tres Incluyendo el que me empujó Estaba como acá Y aquí tenía uno enfrente Y aquí tenía otro Más o menos retirados Pero no tanto Claro, yo a todas estas Yo dije me están rodeando Me están rodeando Y ojo con eso En ningún momento me sentí ni asustado Ni tampoco molesto O sea, no fue que yo Bueno, ¿qué les pasa? Ni tampoco Ay, me paralicé No puedo hacer nada No, simplemente yo estuve alerta Porque yo sabía que En tal caso de que me fueran a hacer algo Bueno, yo iba a decir Eh, ¿para qué pasa? Me están robando O a lo mucho les suelto una mano Porque ellos no quieren ese alboroto Ellos no les gusta Ay, no quieren ser expuestos Y yo veo que empiezan a hacerse señas Veo que empiezan a hacerse señas Con los ojos Debe ser que tienen algún tipo de lenguaje Uno miraba al otro Y lo miraba así Y el otro miraba para acá Entonces se miraban Y hubo el que estaba de este lado Tosió Y se volteó O sea, porque él estaba así Aquí estoy yo Mirándome Y él hizo Y se volteó para este lado Y yo me quedo aquí Y yo veo que cuando él tosió Ya todos empiezan a actuar De una manera diferente Como que ya a todos Les medio chupó un huevo Mi presencia Ah, por cierto El que estaba de frente de mí No dejaba mirarme los bolsillos Me miraba mucho los bolsillos Y miraba a los demás Yo me imagino que es un lenguaje Que ellos tienen para saber Cuando ya no Este man se dio cuenta O este es más difícil O este no carga nada Lo tienes en la mano Qué sé yo Es una manera de que ellos Se comunican Hasta acá yo tenía como un 50% De que me iban a robar Yo dije, bueno Puede ser que yo esté paranoico Y a lo mejor estos tipos Ni siquiera andan juntos Y ni pendientes Yo me estoy haciendo una psicosis Simplemente porque me empujaron Y en el video de sim.com Lo empujaron y lo robaron Justamente en el subte Todavía tenía el beneficio de la duda Como me di cuenta Que realmente Si me querían robar Porque yo me tenía que bajar En la estación siguiente En la de Agüero Que es la que viene Pero yo no me quería bajar De una vez Yo quería ver que ellos Si se iban a bajar O si se iban a quedar Para yo saber Qué podía hacer Yo entré por estas puertas Pero yo me tenía que bajar Por estas Y yo estaba aquí así Entonces yo no quería Que hacer de una vez Que cuando yo llegara Darme la vuelta Porque ahí Podían de repente Hacer algo Entonces yo me quedé Así esperando Y cuando estábamos Justo llegando Yo me hice a un lado Porque como ellos estaban Enfrente a mí Yo me hice a un lado Para ver si ellos salían O no Si ellos no salían Yo automáticamente Cuando abrieron las puertas Yo me salía rápido Si ellos salían Yo quería salir detrás de ellos O sea yo no quedar Delante de ellos Sino detrás Y yo tener visibilidad De lo que estaban haciendo Que eso fue lo que pasó Cuando yo me hice a un lado Entonces ellos no les quedó Más otra Porque como estaban amontonados O sea la única manera Que estén amontonados En una puerta Es que vayan a salir Es más cuando el vagón Está vacío Entonces cuando se abren Las puertas Ellos salen Yo me hago como si no Como si yo no fuera a salir Me quedo así mirando Para otro lado Cuando salen todos Y antes de que justo Sonara el pito Y soltara la puerta Yo salgo Y hay dos puertas Hay dos como salidas Ahí está la salida Que tiene escaleras eléctricas Y está la salida Que tiene escaleras normales Yo cuando salgo Yo vi que ellos salieron Por las escaleras normales Como quedan por aquí Y yo salí por estas Que son las escaleras eléctricas Al tú salir por las escaleras eléctricas En el subterráneo Tú sales directamente Como ya sales del subte No tienes opción De regresarte Y tomarte el vagón Que va para el otro Para el otro lado Y las descaminando Las que son caminando Sí Ahí tú tienes la opción De arriba Como que Ah bueno Por lo menos la gente Me equivoqué Me voy a la estación de atrás Pueden hacer ese cambio Cuando yo me percato De que ya bueno No tengo a nadie siguiendo Me voy subiendo Ya estoy saliendo Cuando yo llego a ese punto Veo que ellos están Simplemente conectando otra vez Con la estación anterior O sea para irse al vagón anterior Porque me imagino yo Que dirían Bueno este se dio cuenta Vamos a robar a otro Vamos a buscar otra víctima Y asumo yo Que su plan siempre radica En la estación Que yo les dije Quizás no lo hacen En todas las estaciones Sino que ya ellos La tienen fríamente calculada Que se yo Por un tema de Que conocen las cámaras O saben como hacerlo Que se yo Ellos simplemente Decidieron devolverse Y todos juntos Si se supone Que ellos No estaban ninguno juntos Que casualidad Que ya después Que ya no estaban conmigo O que no estaban frente a mí Ahí se andaban todos en grupo Y se regresaron Ahí fue donde yo dije Bueno este 50% de probabilidades Aumentó un 95% Y que si realmente Me querían robar Fue demasiado boleta Que dirían en Venezuela O sea fue muy evidente Porque yo me di cuenta Y bueno ellos dirían No, para No lo robemos Porque ese se va a poner A gritar O nos va a decir algo Que se yo Y no queremos que nos expongan Esa fe Esa fe Yo tenía demasiada Como rabia Y adrenalina Al mismo tiempo acumulada Porque yo dije Mierda O sea que loco Aquí no creen nadie Y andan robando Y andan robando Pero a full Porque bueno Uno no está acostumbrado A estas situaciones Constantemente Pero quizás las personas Que están cansadas Y que están pensando En otra cosa O que están simplemente No sé Despistadas Si realmente Son un objetivo Muy fácil Para que las personas Hagan de las suyas Así que Yo mi consejo Sería realmente Estén pendiente Identifiquen Las personas Cuando tienen Estas conductas raras Siempre estén atentos En estas estaciones Que les dije En las que conectan Con otras líneas Y más en las horas pico Y no nada más A la hora de montarse Un vagón Dentro del vagón También en los colectivos Justo cuando estás Haciendo la fila del bondi Que te vas a montar Ahí también Siempre hacen de las suyas Este es un video Para que estén alerta Y no nada más En la ciudad de Buenos Aires En cualquier ciudad Que te encuentres Que haya este tipo De conglomeraciones En transporte público En lugares Donde hacen recitales Conciertos Ferias O lugares que hay Muchísima gente Lugares muy turísticos Estén muy pendientes Porque esto pasa Y pasa mucho Lo mejor que pueden hacer En una situación Si ven que están Pasando por algo similar Es hablar Gritar Si es posible No sé Llamar a la policía Gritando Porque ellos lo que no quieren Es pasar desapercibidos Y automáticamente Se van a ir Ellos no te van a hacer Nada Porque ellos no son El típico chorro Que anda por ahí Mal vestido O que quieren plantar miedo Amedrentar Intimidar Con una apariencia Y que te va a sacar Una pistola No Ellos quieren Y pasar desapercibidos Que tú no los veas Que son como Una especie de magos Que están ahí Atrás de ti Y te sacaron la cosa Y tú ni siquiera Te diste cuenta Bueno Ese tipo de personas No se va a exponer A que los scraches En un lugar Con mucha gente Que le grites Ey me estás robando Tú me estás robando O que tú me sacaste Del teléfono No lo van a hacer Ellos lo menos Que quieren es eso Porque ellos no les gusta Exponer su cara Que la gente los reconozca Así que si estás pasando Por una situación así Si estás viendo Primero bueno Lo primero es identificar Saber identificar Este tipo de situaciones Si puedes alejarte Y buscar un lugar seguro Muchísimo mejor Si ves que ya estás acorralado Empieza a gritar Pide ayuda Señala directamente A la gente Que está haciendo eso Y si ves que ellos se hacen Como que qué te pasa No estoy haciendo nada Entonces ahí es donde Tú tienes que huir directamente Porque bueno Ya está Ellos nunca lo van a admitir A menos que lo agarren En flagancia Y qué sé yo Le descubran que te robaron Pero si no Nunca lo van a admitir Ya qué vas a hacer Tampoco es que Lo vas a obligar A que confiese algo Que no hizo O que estaba por hacer Así que bueno Ese es mi consejo Del día de hoy Un video un poco diferente Pero quería Bueno Desahogarme un poco Y compartir esto Con toda la comunidad Que sé que me sigue Muchísima gente Que vive en Buenos Aires Y que se toma el subte O mucha gente que se toma El metro en otra ciudad No sé En Santiago Incluso el metro de Caracas Así que estén muy pendientes No anden despistados No anden ahí Girando el moco Y cuando de repente Los robaron Porque eso da mucha rabia Esta historia Ya yo la había contado En mi cuenta en Instagram Así que para que ustedes Estén más al tanto Rápidamente De todo lo que me pasa Es arroba javecor Siempre estoy ahí Muy 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 activo Puedes ir a seguirme por allá Y ver cómo es mi día a día Fuera de YouTube Si te gustaron este tipo de videos Dale like manito arriba Suscríbete al canal Que es completamente gratis Y nos vemos en una próxima oportunidad Ya sabes que yo soy el Topo Mágico Se les quiere Adiós